Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy quiero hablarles sobre este nuevo material que compré para hacer moldes de silicona Moldes como los que usamos para hacer cupcakes y galletitas, por ejemplo Me parece que esto podría ser muy útil para hacer jabones, velas Porque generalmente uso moldes de silicona que consigo en las tiendas Y que vienen con diferentes formas que generalmente son formas pensadas para las galletas y los cupcakes Pero si tengo este material y hago mis propios moldes podría darle la forma que quiera Así que hoy voy a probar este material y les voy a mostrar cómo podemos hacer un molde de silicona de la forma que nosotros queramos Esta es de la marca Show Factory y lo conseguí en una tienda de manualidades Pero estoy casi 100% segura de que lo pueden conseguir en Amazon y en cualquier tienda de manualidad Aquí dice que nos toma alrededor de 45 segundos poniéndolo en 23 grados Celsius que se derrita Luego tenemos entre 2 y 3 minutos para moldearlo Y después de unos 35 minutos ya el molde está completamente endurecido y ya tenemos nuestra forma de silicona Así que ya es hora de abrirlo Viene en esta bolsa con un cerrojo Aquí está interesante Además viene en color rojo para que mezclemos Pero la verdad es que no es tan importante el color del molde Obviamente es cuestión de gustos Porque al final el color del molde no influye de ninguna manera en el resultado En lo que sea que hagamos El molde puede ser rosa, negro, rojo Aquí tenemos la forma O el silicón Es importante que no reciba aire Que esté muy bien guardado, sellado Y si no, se daña Se siente súper suave Muy muy suave Voy a mezclar estos dos Ok, este es el color que obtuve después de mezclar las dos cantidades de silicona Voy a utilizar este lápiz con este emoji para hacer una figura Esta va a ser mi primera figurita de silicona Y con este molde planeo hacer luego tal vez una vela o un jabón Que dice que hay que dejarlo hasta que se forme muy bien Y luego retiramos la figurita Así que eso es precisamente lo que voy a hacer Voy a dejar que se forme muy bien Todos los detalles del emoji Ok, esperé Dos treinta y cinco minutos Y ¡Tarán! Ya está listo mi molde de silicón Quedó Perfecto Todavía se siente un poco suavecito Creo que Si lo dejo unos Tal vez no dos días más Estará perfecto Dos días es muchísimo Si lo dejo que sí Unas Doce horas más Estará perfecto Fíjense Tenemos Todo Ahí Está genial Por lo menos Por supuesto Usé Una figura relativamente sencilla Para hacer mi primer molde Porque quería ver cómo resultaba Pero luego podría empezar a usar cosas un poco más complejas Ya veré que se me ocurre Si ustedes tienen sugerencias Para un nuevo molde de silicona Escríbanlo en los comentarios Me encantaría leerlos Como siempre Tomo muy en serio sus ideas Muchas de los videos que tengo aquí en el canal Los tengo gracias a las sugerencias Que ustedes hacen Así que no olviden contarme Qué molde de silicona Les gustaría ver Y si tienen alguna sugerencia De algo que podremos hacer Con este molde de aquí Escríbanlo también en los comentarios Díganme qué les pareció Mi molde de silicona De emoji Se siente genial Me parece que esta es Una compra Perfecta La que acabo La que hice con lo de Dos moldes de silicona Genial Además podríamos hacer galletitas Se me acaba de ocurrir Que podremos hacer Nuestros propios moldes para galletitas Escríbanme en los comentarios Qué les pareció este video Si les gustó Se divirtieron Que espero que sí Como siempre No olviden darle un me gusta A este video Y no olviden tampoco Suscribirse a mi canal Hasta la próxima ¡Suscríbete ! ¡Gracias!